La ventana La cara de la luna redonda El lucero que te alumbra El lucero de la mañana Azúchame a la ventana La cara de la luna El lucero que te alumbra El lucero de la mañana ¿Para qué me acariciaste? Diciéndote, diciéndote, me querías. ¿Para qué me acariciaste? Diciéndote, me querías. Si en tu pecho te encontraba un hombre que... ...otro hombre que... ...me ofendía. Otro hombre que... ...me ofendía, diciéndote... ...diciéndote, me querías. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? Y si quieres que te quiera sin que nadie te llegase a comprender... ...cuando quieras te repara que yo siempre estoy dispuesto a correr. ¡Viva las canciones de Tedor! ¡Viva la alegría! En la calle de Corneo me encontré unas abanillas, zapatillas de charol... ...y un delantal, un vestido blanco y una pañoneta para el carnaval. ¡Viva la alegría!